Bueno, vamos a seguir, a ver si hacemos otro cuatro. Dicen, se han vendido 4.800 entradas para un concierto. La localidad de pie vale 12 euros y la de asiento cuesta 18 euros más. Lo del más tiene trampa, ¿vale? Si se han recaudado 109.800 euros, ¿cuántas locales de cada tipo se han vendido? Entonces tú tienes que tener en cuenta que la X y la Y son el número de localidades que compra de cada cosa. X sería el número de localidades de 12 euros. Y luego te pones lo demás para que te equivoque y pongas 18, ¿vale? Pero no son 18, son 30, ¿vale? 18 euros más que la otra. ¿Vale? Y ahora tienes que hacer una ecuación para las entradas y otra para dinero. Ya está. Entonces las entradas dicen que te venden 4.800. Concierto de One Direction. Sí, sí, pobrecito. Sobre todo ellos. ¿A ti te gusta Aurin? Sí. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Te quieres poner a hacer algo? ¿Quién? A ti. Yo Romel Santio y yo también. No, por ti. ¿Por qué? No, no. Yo quiero que te gusta de conozco. Un psicólogo. Ayúdame. Ayúdate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces así? Que tendrían más neuronas desarrolladas sin escuchar a otras musiquitas. ¿A quién? Bueno, ¿qué hago con esto? Por sustitución, ¿no? ¿Sí o no? ¿Que no sabe qué? Sí lo sabe. Cuando tiene una X, una Y, suelta, sustitución. Y si no, uno cualquiera de los otros dos. Pero cuando tiene una X, una Y, suelta, sustitución. Tardan menos. El otro. No, tiene la solución ahí. Pues lo tiene que dejar aquí. ¿Anda que era guapa? ¡Johan! ¡Toma! No, toma tú. Esta es la foto que yo tengo en mi mente. ¡Hombre! Bueno. Bueno. Tonto o el que dice tontería. O el que es de Cádiz, uno de dos. Llámese amigo de todos los de Cádiz en un momento. Hombre, yo, yo, con no haber nacido en Cádiz me conformo. ¿Queréis verme enfadado o no? Pues venga a trabajar. ¡Viva! ¡Gracias!